Dos periodistas de la cadena libanesa pro-iraní Al-Mayaden murieron junto a un civil que los acompañaba en ataques israelíes en el sur de Líbano. También murió una mujer de 80 años y su nieta resultó herida. La información fue brindada por la agencia de prensa oficial libanesa Ani y el canal Al-Mayaden para el que trabajaban los reporteros. Según la agencia, el ataque tuvo lugar en el sector fronterizo de Tair Harfa. Los reporteros eran la corresponsal Farah Omar y el camarógrafo Ravi Mahamari. El presidente del canal indicó que el incidente se produjo después de que el gobierno israelí decidiera bloquear las páginas web de su canal de televisión. Consultado por la France Press sobre este bombardeo, el ejército israelí dijo estar examinando los detalles. Desde el inicio de la guerra entre el movimiento islamista palestino Hamas e Israel el 7 de octubre, los enfrentamientos entre el ejército israelí y el movimiento libanés pro-iraní Hezbollah han sido casi diarios, si bien limitados a la zona fronteriza entre ambos países. En los últimos días, Hezbollah intensificó sus ataques contra Israel desde el sur de Líbano.